Estos son los juegos que llegarán durante este mes de mayo 2019 a Playstation 4. Como siempre comenzamos con los videojuegos más destacados del mes de mayo, empezando con A Plague Tale Innocence, un título de acción-aventura que llegará el 14 de mayo y nos llevará a una aventura en la Francia del siglo XIV, que sufre de la Peste Negra, la Inquisición y la Guerra de los Cien Años, donde deberemos hacer uso del sigilo y nuestra astucia para poder salir vivos de ahí. Ese mismo mes se espera la llegada de Rage 2, un shooter frenético en primera persona en un mundo abierto post-apocalíptico que ha sido impactado por un asteroide, aniquilando así al 80% de la humanidad. Ahora, entonces hay bandas sedientas de sangre y la tiránica Autoridad busca gobernar con puño de hierro. El 21 de mayo lanzarán Team Sonic Racing, un título de conducción arcade con multijugador local para 4 jugadores y carreras online para hasta 12 jugadores, personalización de apariencias y rendimiento, modo aventura, 15 personajes, 14 wisp para acabar con nuestros rivales y carreras en equipos. Y el día 28 arriba Blood and Truth para PlayStation VR, un juego de disparos en primera persona exclusivo del visor de realidad virtual de PlayStation, donde jugarás como Ryan Marks, un soldado de élite que busca salvar a su familia del despiadado imperio criminal londinense. Además de estos títulos también llegarán el primero de mayo Crash Bots, el 2 de mayo tendremos Valhalla Cyberpunk Bartender Action, el 7 de mayo arriban Shakedown Hawaii, Brief Battles, Puyo Puyo Champions y River Scroll, el 9 de mayo se espera llegue el episodio 3 de Life is Strange 2 titulado Wastelands, el 14 de mayo lanzarán Figment y Sniper Elite V2 Remastered, el 16 de mayo esperamos Bubsy Paws on Fire y la Castlevania Anniversary Collection, el 21 de mayo tendremos Everybody's Golf VR para PlayStation VR, Observation, Atelier Lulua Design of Ireland, American Fugitive y Slade Spire, el 24 de mayo arriba Dollhouse, el 28 de mayo se espera lleguen Lapis X, Labyrinth, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2, Crystal Crisis, la edición royal de Kingdom Come Deliverance que incluye todo el DLC y Layers of Fear 2, el 29 de mayo lanzarán Among the Sleep Enhanced Edition y por último el 31 de mayo esperamos Pig Sark y Trover Saves the Universe. En mi caso los que más me llaman la atención son sin duda a Plague Tale Innocence y Rage 2, aunque honestamente puede que no adquiera ninguno de los dos en su lanzamiento. ¿A ustedes cuáles son los que más les llaman la atención? Háganmelo saber en sus comentarios, no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen, hay que picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, si no les están llegando las notificaciones síganme en mis redes sociales, déjenme todos sus pulgares arriba, comentarios y compartan este video para que más gente se sume a esta comunidad hermosa. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel, bye!